Amílcar le está dando los tics a las muchachas para que se trepen ellas también al palo pero tiene tres tres cajitas cuatro cajitas tiene vaya mira agávala ah pues si ya los iban a destrabar jajaja 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 y el otro va arriba ya viene para abajo ya déjelo usted ya suyo jajaja jajaja no está listo esta buena va a venir a volar a viajarlo jajaja 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 Estos chiquitos no les dejan los cocos, estos bajitos. No, no los dejan. Pero ya para unos que otros ahí se tienen, ellos son buenos. Es el también. No, pero bastante tienen. Allá, ¿no? Es de buscar la barra. Es de buscar la barra. Pero ¿y en qué van a llevar tantos cocos? Me imagino que yo traigo un balde. Hay que llevar uno a los caluros. Eso hubiéramos hecho nosotros. Pero en la panza. No, porque ya no aguantaba estar sentado ahí. ¿Está listo? Sí. ¿Lista para subir el palo? No, no me animo. Más atrás el kit de seguridad. Ni mis primeros autos. Pelar a beber. A ver, coco. Y el pan rico. Poner los hielos. Dale. Dale. Ollo. Ollo. Este me está mucho. Otro. Ay, carla. Ay, miren, niña Marina. Que edito está saboreando el coquito. Ni voy a hacer. Qué rico está esta agua. Qué sabroso. Miren, Carla. Otro. Coco bueno. Carla está con su... Más que la tenemos largo de la casa. Sí. Miren cómo me salió esto. Le rompieron la llave. No, pero. No, pero. No, este día que salí bañado. miren mi gente el salvador es mi tierra que rico la ventaja de vivir en el campo vamos a meter el dedito la ventaja de vivir en el campo ni cuantas de ellos otro ahí ponemelo después que beba uno hay un muy grande muy grande yo quiero un pequeño cambiamoslo y lo mismo y lo mismo es que es más chiquito están ricos también buenos ya traen azúcar incluido no, ya no aguantaban no es que en el aire estaba no me voy a subir a ni a Marina es que el hoyo mío el coco me salió brutal el hoyo tuyo es que la vieja es que ha sido muy grande Caine 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 Se llama Caine Esto se llama Caine Caine Vamos a partir este otro ¿Majo o qué? No, yo creo que ella no Caine Se llama Caine El agua es coco Caine Esta es bien blandita Tiene bastante Miren ve Esto está delicioso Se llama Caine Así es que mi gente vengase para acá A la coquera El llano a los patos Que aquí Aquí van a encontrar cocos con Caine Con Caine 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 El tuyo no tiene Caine vos ¿Eh? ¿Tiene Caine? Si No está más jalada No tiene tuyo Cerquísimo Yo me voy a subir Creo que así se me voy a animar a subir Jajaja Vamos a ver Le va a apuntar ahí Le va a dar a la orilla Jajaja aqui, ahi es que lo hubieran partido cada quien si ya no puedo que le ha pasado? como que piñata que estoy reventando ya no de si vos caes me quieres que le hagas pero no terminaste no hombre no no me da ahi esta y una cucharita no la vayan a molestar por favor costaron carisima carisima por cierto con mancaine con carne ahi esta aline parte el coco en la en la en el campo ah una cuchara de gucci jajaja jajaja caima como si todo no esta mas bien y esta es la misma gaja esta pero rico imagina tambien bandito muy duro no y y y y y y y